Estrella Como una estrella Desde muy lejos para mí Tan infinita y tan valida De estrellas ¿Y para qué? Si todo el resto era mentira Te di lo mejor de mi vida Que ahora te vas Con mi corazón ¿Y para qué? De qué Llegaras Decirme en mis días Me daba Cuesta perdida Se daba Tu luz Tu agradecimiento Como una estrella Hoy vuelvo a verte desde aquí Tan intangible Y más deseable Mi estrella Como una estrella En mi universo Eres tú Tan indocable Tan como un sueño Que me quedas Que me quedas ¿Y para qué? Si todo eso era mentira Si todo eso era mentira Te di lo mejor de mi vida Y ahora te vas Y ahora te vas Con mi corazón ¿Y para qué? ¿Y para qué? Tu luz Plural en todo No te vas 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 No te vas